Entonces no tenemos nada más que hacer. ¡Ey! Tengo que hablar contigo. Vale, Mick. Hablaré contigo más tarde. ¿Cómo te va, chico? El hijo del Don, Joey Leone, quiere un poco de acción de su chica de siempre, Misty. Ve a recogerla en los saltos de Headbomb. Pero ten cuidado. Esa es la zona del diablo. Luego llévala hasta el garage de Ellen Trenton y hazlo rápido. Joey no es a quien estabas esperando, ¿recuerdas? Tienes el pie en la puerta. Así que mantén los ojos en la pista y lejos de Misty. ¡Gracias! Tus ojos, tu sonrisa me tienen enamorado. Dime qué has causado. ¿Qué has hecho tú aquí? Sonriendo como... Ahora trabajas de forma regular para Luigi, ¿no? Ya era hora de que tuviera un conductor en quien pudiéramos confiar. Tengo que transmitirlo. Hace ya muchos días que me vengo dando cuenta. Llegaste a mi vida y se fue toda la tormenta. Eres una persona muy especial y te quiero en mi vida. Y no solo temporal, te quiero como no tienes idea. Porque sin ti la vida resulta fea. Sé que tú sientes lo mismo por mí. Una pareja como tú y yo es muy selecta. Se te ve en tu mirada y hasta en tu decir. Déjame decirte, para mí eres perfecta. No fuiste mi primer amor, pero sí serás el último. Y en ese seno, ¿dónde sentirme tan único? ¡Joy! ¿Voy a jugar contigo nuevamente? Estaré contigo en un minuto, mi bujía. Ey, soy Joy. Luigi dijo que eras confiable. Así que vuelve más tarde. Tengo algo de trabajo para ti. ¿De acuerdo?